Gracias a todos. En nombre de la señora ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, la directora de Artes, Yohmar Acevedo Gómez y el mío propio, reciben un atento saludo. Antes de dar inicio, es necesario aclarar a los presentes que este evento no es de orden moneda. En este sentido, es importante tener en cuenta que nos encontramos en época preelectoral y según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 38 de la ley 996 de 2005, el cual indica que los gobernadores, alcaldes municipales y distintales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental, distrital o nacional, dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones, no podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la presidencia, vicepresidencia, Congreso de la República, gobernaciones, asambleas, alcaldías y consejos municipales o distritales. Por lo anterior, dada la importancia de la presencia en este evento de la señora alcaldesa y su equipo, muy respetuosamente solicitamos a los asistentes que si en esta reunión hay presentes candidatos a alguno de estos cartos mencionados, por favor se retiren en este momento de expresión. Mejores espacios para la danza Crear nuevos espacios de infraestructura cultural ha sido una de las principales apuestas de esta cartera. Por ello, el 2014 abre con la entrega de 17 salas de danza y 9 bibliotecas en 26 municipios en todo el territorio nacional. Las salas de danza que hoy se inauguran están ubicadas en Santa Rosa de Osos, Betulia, La Ceja y Pueblo Rico Antioquia, en Supía Caldas, en Aguazul Casanare, Oaxaca y El Rosalco, Dinamarca, Villanueva, La Guajira, Mesetas, Meta, Cupiales y Yacuanquén, Nariño, La Esperanza y Ocaña, Norte de Santander, Carmen de Chucurín, Santander, Corozal Sucre y Obando, Valle del Caón. Nuevos espacios para aprender y crear ha sido una apuesta del gobierno nacional. Esto se demuestra con la inauguración de estas salas que esperamos aporten al desarrollo de la danza del país, así como con las bibliotecas públicas municipales que hoy en simultáneo nacional se están entregando en Soacha, Cundinamarca, San Carlos de Guaroa y Puente de Oro, Meca, Trujillo, Valle del Cauca, Andillo de Loba, Bolívar, Puerto Escondido y Buenavista, Córdoba, Ismía, Chocó y Riohacha, Guají. Nosotros pudimos presentar un proyecto, un proyecto que nos lo ganamos en Franca Lima, por conocimientos, por trabajo, por esfuerzo. Competimos y tuvimos la oportunidad de ser escogidos inmediatamente. Entonces es motivo de orgullo que podamos ser nosotros entre estos 18, 17 mejoramientos que se le entregan en materia de danza a los municipios y que enriquecen todo el quehacer cultural de nuestra comunidad, pues estar ahí gracias a un trabajo, un trabajo transparente, un trabajo que se subiera en un ordenamiento que marcaba el Ministerio de Cultura, al cual todos nos acogimos y podemos acceder a él. Nosotros tenemos la herramienta en nuestro municipio, tenemos el personal totalmente calificado, hay que dar la oportunidad y darle el relacionamiento. No solamente estamos trabajando en ese sentido en el banco de proyectos, sino cualquier otra iniciativa que se pueda presentar de los diferentes grupos. Esto nos aleja de las drogas, esto nos aleja de no ocupar, de tener ese tiempo ocioso que nos genera tantos vicios y tantos problemas. Esto le genera una oportunidad padre de familia donde los jóvenes y niños les están enriqueciendo en disciplina y valor. Mil, mil gracias por hacer parte de este compromiso y pues este municipio les abre las puertas, lo reciben con el mejor de los aprecios y a todos ustedes mil gracias por acompañar. Que Dios los bendiga. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!